Ya que lo hiciste, ¿pa' qué preguntar? Si me hizo daño tu decisión Si has destrozado de un solo golpe Con tus palabras mi corazón Pues que te piensas que cuando se ama Cuando se quiere como yo a ti Que te he entregado mi vida entera Voy a olvidarte nomás así ¿A qué me sirve volver contigo Si tu cariño no es para mí? No te preocupes, sigue el camino Quizá con otra tú seas feliz Ya que en la vida todo se paga Que pronto sientas lo que hoy sentí ¿Para qué me sirve volver contigo Si tu cariño no es para mí? No te preocupes, sigue el camino No te preocupes, sigue el camino Quizá con otra tú seas feliz Ya que en la vida todo se paga Que pronto sientas lo que hoy sentí No te preocupes, sigue el camino No te preocupes, sigue el camino